Profesionaliza la atención telefónica de tu empresa con Cloudvoice. Ahorra costes en la adquisición y el mantenimiento de la infraestructura. Ofrece una integración total con otras funciones y servicios de comunicación. Mejora la calidad del audio, anula el retardo y evita interrupciones en la voz. Gracias a Cloudvoice podrás acceder a un servicio profesional de gestión de llamadas en el que podrás redirigir el tráfico a través de locuciones, añadir música de espera y crear departamentos y extensiones para llamadas internas. Además podrás usar el chat interno y configurar diferentes estados para mostrar a otros usuarios. Añade usuarios con un clic y escala la solución a medida que crece tu plantilla desde solo 2,5€ por usuario al mes. Hazlo conectado, hazlo gigas. ¡Gracias! 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 Gracias.